Nosotros queremos que resuelva la municipalidad el tema del saneamiento físico y legal de la vía. Solo en los puntos críticos, no es todo, y está resuelto casi un 90%, ese 10% es lo que estamos presentando en el primer punto. En segundo lugar, no solamente el tema del saneamiento físico y legal de la municipalidad, asume con su firma en este convenio 029, que ha firmado con el gobierno regional, sino que también queda el compromiso, señor alcalde, señores funcionarios que están presentes, es que ustedes tienen que tramitar el SIDA cerca de Icahuayi. En segundo lugar, tienen que dar informe de agua, de sal, alcantarillado y redes de gas, preveyendo ya para que no estén rompiendo la pista. También tienen la responsabilidad en este convenio de que tienen que coordinar con todas las instituciones involucradas en estos servicios. Allí lo estamos haciendo, solamente les pedimos que la región, de una vez que nos derribe el documento, y a nosotros lo que nos corresponde hacer, tenemos que hacer, es un compromiso. Para evitar, señoras y señores, llegar a este punto, de reunirnos en la calle, o quizás con nuestros vecinos, en el tramo, estar discutiendo, tenemos que evitar eso. ¿Y cómo se puede evitar? Yo hago un pedido acá, que el señor alcalde y sus funcionarios notifiquen inmediatamente a todos los propietarios de Acovichay hasta la ruina de Íchico y el Caballí, Bastaúquia, donde termina el proyecto, hoy o mañana, con una notificación escrita, que para que no invaran la vía. Ese es el pedido que hacemos. Respuesta, señor alcalde. Señor alcalde, paralelo a eso. Señor alcalde, este es el pueblo, señor alcalde. Lo que queremos es, señor asesor, lo que queremos es lo siguiente. Voy a dejarle al doctor, por favor, para que coordine. Señor alcalde, para terminar, nada más, alcalde. ¿Qué pasa? Acá respetan a la gente. O sea, cuatro meses sin hacer nada. O sea, no hay nada. Vamos a tener ahí. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué es la relación? Es de Quillo. Si tienes que estar respetado. No, van, 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 van. Estoy yendo. No, van, van. Estoy programado. Estoy programado. Si tienes, si tienes un compromiso también. No, no, no. Eso es lo que te puede decir. Está allí. Estamos.